Música Amados, vamos a escuchar palabras de Dios. Abra la Biblia conmigo. Libro de Salmos, capítulo 113. Salmos, capítulo 103. Vamos a ver el texto bíblico de esta noche. Repita ahora conmigo. Y usted va a aprenderse, este va a ser algo medio raro, pero repita esta palabra conmigo. Jehová Veraca, diga conmigo. Diga otra vez, Jehová Veraca. Otra vez, Jehová Veraca. Diga a quien le queda al lado, Jehová Veraca. Y te diga, pastor, ¿y qué es lo que significa Jehová Veraca? Hoy le voy a demostrar, ¿qué significa? Significa, Jehová bendice. Necesitamos nosotros la bendición, ¿sí o no? Necesitamos nosotros entender que estamos bien, ¿sí o no? Oígame, entonces, dígale a quien le queda al otro lado, Jehová Veraca. Jehová Veraca. Eso significa que todos nosotros necesitamos la bendición. Ahora, ¿qué significa la bendición? Y quiero dar un anuncio especial. Este viernes, la Sociedad de Coven está preparando un programa muy bonito. Porque si usted notó, no tuvimos tiempo de dar los testimonios. Suficiente, pero el viernes, la Sociedad de Coven va a haber un programa especial para que usted venga y usted se desglose. Que el Señor me libró de la mata que iba a caer encima de mi casa. Que el Señor me libró de aquel... Señor, ¿ustedes saben los palos que han caído ahora en las rodillas? Lo que la gente no se da cuenta es lo siguiente. Que el problema no es los palos que cayeron. El problema es que el palo pudo haber caído en la casa suya. ¿Ustedes saben cuándo de eso? O sea, hay casas que quedaron salvas y todos los palos alrededor de ellos. Algunas casas hasta fueron afectadas y que la suya no haya sido afectada. La misericordia de Dios está con nosotros, señores. Miren, aquí tenemos un palo frente a la iglesia. Ahí en la casita de los conquistadores del frente. Ese palo, si cae, se lleva la casa. ¿Usted quiere? Para que lo que le guste es el chiste, pero no lo saborea. Bueno, cuando usted salga, la raíz del palo se levantó. ¿Quién detuvo ese palo? Solamente la mano poderosa de Jehová, señores. ¿Ustedes saben los palos que el enemigo no ha mandado a nosotros? Y no son solamente los que van a venir a la casa. Y la mano de Jehová nos bendice. Entonces yo con todo orgullo y tengo que reconocer Jehová. Porque eso significa que Jehová todavía nos bendice. Lea conmigo, abra su Biblia conmigo. Usted no puede dejar de ir a la Biblia hoy. Habla su Biblia, habla su iPad, habla su internet, su plaperi. Si ya ustedes, bueno, yo creo que la hay un día todavía no ha llegado. Lo anunciaron ayer, pero no ha llegado todavía. Pero los que tengan algo que sea, que tenga Biblia, háblalo. Dice el texto bíblico Salmos capítulo 103, versículo 1. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hermanos, la gente ha cogido una mala costumbre ahora. ¿Y cuál es la mala costumbre de la gente? La mala costumbre de la gente es que ellos solamente reclaman la bendición de Jehová cuando viene Irma. ¿Oíste? ¿Usted sabe la gente que se ha consagrado en estos tres días? ¿Usted sabe? Gente, mire, aún en los noticieros, yo estaba escuchando, porque estaba tratando de buscar la noticia local. Y entonces, cuando se me fue ya de poder ver la noticia, estaba escuchando una emisora que hay aquí en Miami. Se llama Radio Mambí. Y estaba escuchando, que es cubana, estaba escuchando Radio Mambí. Y algunas de las personas que son locutores normales, cotidianos de Radio Mambí, son ateos. Ellos no quieren saber nada de Dios ni nada de eso. Ay, señores, parecía que ha mentido un poquito hace más. Dicen, señores, yo sé que la ley dice que hacemos proselitismos y hablamos de que hay que orar. Pero yo creo que hay que orar. Y yo decía, la verdad que Irma es milagrosa. Pero el texto dice aquí, en el Salmo 103, que yo debo buscar la bendición de Jehová con Irma o sin Irma. Que yo debo reclamar la bendición de Jehová todos los días de mi vida. Ahora mira lo que dice el texto. Dice, bendice alma mía a Jehová. Hay cuatro formas de usted bendecir. Número uno, yo, la primera forma es yo bendecir a alguien. Dicenme, mira, que Jehová te bendiga. Yo recuerdo, lo dije una vez y nunca me voy a olvidar. ¿Te acuerdas de Luciné? Eso fue en el 2011. Allá afuera, en la puertica del lado derecho, casi cogiendo palpáquil. Me dice Luciné, a mí no me gusta que la gente me diga que Dios te bendiga. Y yo acababa de conocer a Luciné y digo, ¿pero qué le pasará a este grandón? ¿Por qué a él no le gusta que la gente le diga que Dios te bendiga? Y entonces yo no me quería ir con eso, yo todavía viví en Puerto Rico en ese momento. Yo no quería irme con eso para mi casa. Eso fue en el 2010, septiembre del 2010. Y le digo, caballero, no sabía ni el nombre. Caballero, ¿y por qué a usted no le gusta que la gente le diga Dios te bendiga? Le dice, no, porque yo prefiero que me digan que Dios te siga bendiciendo. Porque ya yo te bendí. Y sabes que después de ese día, hasta yo le hice caso a Luciné. Yo también. Y siempre dice, señor. Ya no es un asunto de Dios te diga, no. Dios, ¿qué cosa? Te siga bendiciendo. Y yo le deseo a todos ustedes que Jehová de acá te siga bendiciendo. Porque ya el hecho de amanecer vivo hoy, ya estamos benditos. Miren, usted puede amanecer vivo y enfermo, alabia a Dios. Usted puede amanecer vivo, sin empleo, alabia a Dios. Usted puede amanecer vivo, con problemas con la doña en la casa o con el don, alabia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga. Ahora esta palabrita me gusta. ¿Qué dice? Todo. No, no. ¿Qué dice? Todo. ¿Qué significa todo mi ser? Significa que mi intelecto, significa que yo debo alabar a Dios con pasión. Hay gente que dice, feliz álbum, que Dios te tiene una cara de persecución que tiene. No, 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 no. Si usted va a alabar a Jehová, si usted va a bendecir a Jehová, alabilo con gozo, señores. Yo le digo a los muchachos, miren, a los del Preistil de aquí del INE, yo le digo, no le digan a la gente que cante. ¿Por qué no lo que parece es como si estuvieras obligando a la gente para cantar? No, hermano. Porque el que tiene la bendición de Jehová tiene que cantar solo, sin que lo manden. Es más, deberíamos mandarlo a callar. Pero porque la gente no alaba a Dios con todo su ser, es que uno tiene que estar diciendo, hermano, alabe, hermano, cante, hermano, únanse conmigo. No, 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 no. Toda persona que tiene a Dios en el corazón y que Jehová verá, que a él su Dios con todo su ser va a alabar al Señor. Amén. Eso es lo que dice el texto, querido. Ahora, usted sabe decir que después de cada versículo 1 hay un versículo 2. Entonces, le digo conmigo, dice el texto 2, no solamente con todo mi ser, dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová que agarra ahora y no olvides que dice ahí. Miren, ahora nosotros estamos orando por Cuba, especialmente, que ha sido uno de los lugares donde Irma pasó, al igual que Bermuda, que Barbuda, que han sido los más afectados. Barbuda se quedó sin la infraestructura y un 95% la perdió. Y los callos también, sí, los callos también de aquí en la Florida. Estaban sacando gente de los callos. Entonces, fueron tres lugares muy afectados. Ahora, usted no se ha puesto a pensar de qué forma, de cuántas cosas Dios lo ha librado a usted. O sea, yo estoy rodeado de mata en mi casa y de árboles. Y cuando yo salí, que vi los árboles del vecindario en el suelo y todas las matas alrededor de mi casa estaban en pie. Hermano, una sola cosa me salió en el corazón. Gracias, Jehová. Porque al menos matarlo tiene que caer una mata. Con una rama ya fui. Oíste, escúcheme. Es, es un motivo para yo agradecerle a Dios. Claro que sí, señores. Entonces, el texto no solamente dice, bendiga mi ser con todas mis fuerzas al Dios del cielo. Sino dice, cuando tú bendigas, no te olvides de todos los beneficios que Dios te ha dado. Y nosotros tenemos un problema. Y bien llegado a la conclusión que los santos tenemos un problema. Y es que sufrimos de Alzheimer. ¿Sabe qué significa el Alzheimer, verdad? ¿Qué es el Alzheimer? Enfermedad del Alzheimer, ¿qué causa en el ser humano? Que la gente se le olviden las cosas. ¿Hay gente que se le olvide la bendición de Dios? ¿Cómo es posible? Mire, yo a veces me indigno, me molesto, a veces me compadezco. Es como un país viene como de emociones. El agua está aquí en La Habana. Y la gente tirándose en la cantarilla y con un canto de cerveza. Eso es lo que le ganan, como de cogerlo y agalletearlo. Entonces, uno dice, pero ven acá, uno aquí preocupado y el espíritu emborrachándose allá. Entonces, ¿será que la gente se le olvida de la bendición de Jesucristo? ¿Será que la gente no se da cuenta de las cosas que Dios nos libra a cada momento? Hermanos, escúcheme, a cada momento. Nosotros teníamos los carros estacionados en casa. Porque ahora los timores son de Irma. Todos tienen que ver con Irmita. Y el carro de Menchie estaba en un área, el de estaba en otra área. Pero está en la casa, el de Menchie tiene que ser en otra área. Y cuando, en un momento, digo, yo me estoy asfixiando aquí adentro porque yo no nací para estar en el carro. Y ahí tenía dos días sin luz, a sopa. Y digo, yo tengo que respirar a ver otra cosa. Y salí a caminar. Todavía había viento y cosas. Y salí a ver el mundo. A ver, todavía estábamos aquí en este mundo. Y salí a caminar. Y hermano, cuando voy caminando, algo me pone así en la mente, en el corazón, el Espíritu de Dios. Me dice, ve a ver cómo están los carros. Fui a ver el carro de Menchie, el mío. Estaba ahí, que estaba saliendo de casa. Y cuando me fui a ver el de Menchie, el poste de luz se había caído y lo estaba agarrando una rama de un árbol. Me devolví para mi casa y me dijo, Menchie, préstame las llaves, que va a dar una vuelta aquí. A ver el carro, hermanos. Debo yo agradecer a Dios porque el batimón de Menchie, que es del 2006, el Señor lo libró de que nos quedáramos sin nada. Debo bendecir a Dios y debo acordar que el carrito del 2006 todavía sigue siendo un carrito de nosotros y está pagando. ¿Ustedes entienden? Entonces, la gente a veces no valora los beneficios que Dios le ha otorgado. La gente no se da cuenta de la bendición que tiene la Dios en el corazón. Es más, todo lo que se siente agradecido de Dios, aunque esté enfermo, aunque no tenga empleo, aunque la novia lo acabó de votar, aunque anda buscando y todavía no ha encontrado, porque tiene problemas con el marido que está orando y Dios no lo ha cambiado. Escriba ahora mismo ahí en Facebook, la ventanita que está debajo de la cabeza, niña. Escriba ahí ahora, me siento bendita por Dios. Escribe el nombre suyo y ustedes ponen allí, soy Arnaldo Cruz, soy Denny, soy Menchie, soy Menchie. Menchie me escribe, soy Josefina, soy Nelly. Escriba allí, mi nombre es tanto y yo estoy agradecida de Dios. Porque la Biblia dice en el versículo 2, agradezca a Dios por todos sus beneficios. Ahora mire por qué, mire cuáles son las tres cosas que el ser humano no debe olvidar la bendición de Dios. Versículo 3, estamos en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 3 dice, no me voy a olvidar de Jehová, lo voy a bendecir con todo mi ser, dice el verso 3, porque Él es, número uno, ¿qué cosa? Perdona. ¿Perdona qué? Perdona tu iniquidad. Porque no es una sola, perdona qué, todas nuestras iniquidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido graves errores? La Biblia dice que debo agradecer al Señor, que debo bendecir a Jehová, que Jehová verá que debe estar conmigo el resto de mi vida, porque número uno, Él perdona todas mis iniquidades. Dice el texto, versículo 3, segunda parte. Porque Él, ¿qué cosa? Sana a todos tus dolencias. Sana a todas tus dolencias. Le pregunto yo, ¿tiene Jehová poder para sanar el cáncer, sí o no? ¿Tiene Jehová poder para sanar la depresión? Sí. ¿Tiene Jehová poder para sanar los tumores? Sí. ¿Tiene Jehová poder para sanar a una persona con VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Sí, señores. Escúcheme, Jehová tiene poder no solamente para perdonar pecados, sino para sanarte de todas las dolencias que tengas. Ahora, mira, es interesante. Traen a un hombre, lo bajan por el techo, dice el texto bíblico en los evangelios, y cuando bajan al hombre por el techo, el hombre no podía caminar, que era paradídico, consigue cuatro amigos, lo convence, y dice, lléveme donde Jesús, no pueden llegar porque está la multitud. Entonces, el hombre dijo, yo tengo que ver a ese hombre, yo no me voy de aquí sin verlo. Y lo bajaron por el techo. No sé si él ya traía dinero para pagar el techo, o si él sabía que el hombre tenía la casa asegurada, no sé, pero lo bajaron por el techo. Y cuando lo bajan, Jesús ve que el hombre no camina. Jesús ve que el hombre ha vivido arrastrado toda su vida. Y cuando Jesús lo ve, la primera frase que dice, es la frase más rara del mundo. Oye lo que le dice, tus pecados. ¿De dónde saca Jesús esa, esa, ese orden o esa prioridad? De Salmos capítulo 103. Porque la primera parte que dice el versículo 3, es, Él perdona, y luego dice, Él santa. ¿Por qué Jesús tiene ese orden? Porque lo que está destruyendo realmente la vida del ser humano, es el pecado. Son las malas decisiones. Pero dice el Señor, le dice al hombre, óyeme, tus pecados te son perdonados. Y sea un mochinche, usted sabe que somos especialistas nosotros en teología. Y sea un mochinche, que solamente Dios perdona pecados. Y que es lo que se cree este, que mira. Y el Señor dice, mire, para que usted vea, que yo soy el Hijo de Dios. No solamente le perdono pecado. Le dice, levántate y va a irse a la casa. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Se levantó o no se levantó? ¿Se fue perdonado o no se fue perdonado? Porque la palabra de Dios declara, que cuando yo alamo a mi Dios, que cuando yo bendigo el nombre del Señor, que cuando la bendición de Jehová cae sobre mí, no solamente lo hago porque me perdonó mis pecados, sino también porque sanó mis tolencias. ¿Será que estoy hablando para alguien que sabe lo que es pasar dificultades, tener que andar con una, ¿cómo se llama? Una cosita que venden en la farmacia, que usted le echa pastillas, los lunes, martes, que viene con el inicio de la vida, lunes, martes, miembros, jueves, viernes, sábado, domingo. Usted sabe que la gente ya no anda ni con espejo, la gente ya no anda con nada, lo que anda ahora es con la cajita en la cartera. Es una vida, hermanos. ¿Puede Jesús saberme de todo eso? Claro que sí, señores. Ahora mira lo que dice el texto. Número uno, yo voy a bendecir a Jehová con todo mi ser. ¿Cuál es la frase de esta noche? Jehová, que significa que Jehová te bendiga, o Jehová bendice, o Jehová te siga bendiciendo. Y dice el texto bíblico, número uno, voy a bendecir a Jehová con todo mi ser. Voy a bendecir a Jehová con toda mi alma. Ya no me tienen que decir que cante, que voy a cantar ahora, porque el Espíritu de Dios está conmigo por primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Porque Él perdona mis pecados. Segunda razón, porque Él sana mis dolencias. Versículo 4, dice el texto bíblico, porque Él rescata de donde. Del hoyo tu vida. Porque Él rescata del hoyo la vida de nosotros. ¿Cuántos de ustedes en una vena está en un hoyo? ¿Cuántos de ustedes entraron por decisión propia? ¿A cuántos de ustedes lo tiraron? ¿Cuántos se han caído? ¿Cuántos se han caído en un hoyo? No importa cómo se llama el hoyo. La Biblia dice en el siglo 4, Jehová te sacará del hoyo en el que está la vida. Señores, cuando uno entiende eso, la vida comienza a tener como otro saborcito. La vida comienza a tener como otro sentido. Yo le digo de todo corazón, debería irse la luz con más frecuencia en la vida. Y mire que no, pasé dos días sin luz. También, fueron 48 horas tu mortuosas. Tú todavía no tienes luz. Oye, entonces, ¿y cuánto se te fue? Desde el sábado. Desde el sábado. Poderoso. Después que me escuchaste, no fue culpa mía. Fue Jehová que le entendió porque escuchaba la voz. A mí. Ahora mire, yo creo que debería irse la luz con más frecuencia. Y usted dirá, pastor, ¿por qué? Porque cuando no hacemos las cosas por voluntad propia, entonces vamos a tener que hacer a la mala. ¿Qué es la mala? O sea, yo vi todos los vecinos en el barrio afuera. Nunca en cuatro años los había visto afuera. Nunca. A todos los vi. A todos los saludé. Con todo. Compartimos vecinos. ¿Cuántas ramas se les cae? Ah, aquí todos. Vecinos, si necesitas cualquier cosa. Una señora colombiana, que son actores de novela, que viven arriba de nosotros, nos dijo, mire, aquí hay arepas de todo tipo. Y ayer, como si me tocaba dos días más de sopa, digo vecina, tú puedes hacer una misionera con nosotros. Hasta la vecina, hasta los actores, que no saludan a nadie, hasta ellos los saludé. Entonces, ¿debería eso de la forma frecuencia? Jugué dominó con las hijas mías. Jugué, jugué para el ches con las hijas mías. Nos paramos en la puerta, la gente entra a la casa, cierra la puerta, estaban todas las puertas, todos los vecinos abiertos. Porque no entraban a nadie alguien, entonces estaban tragando nuestro propio óxido de carbono. Comieron sin celular. ¿Eh? Comieron sin celular. Comimos sin celular. Qué cosa más grande. ¿Eh? Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que a veces nosotros nos hemos metido nosotros mismos en el hoyo. Hemos metido la familia de nosotros en el hoyo. Hemos convertido el matrimonio de nosotros en una rutina. Hermanos, hermanos, este, no hay cosas que destruyan los matrimonios que las rutinan. Llegamos a la casa lo mismo, la doña haciendo lo mismo, otra vez lo mismo. Sálgala de vez en cuando. Cómprese un pasaje, aunque sea para ir al zoológico de Miami, a ver otras cosas que no sean los animales que tienen en casa. Vaya, otras cosas. Compartan con familia, porque si no, se van a volver locos, señores. Dios, el Dios del cielo dice, todo el que está en el hoyo, yo lo voy a sacar en el nombre de Jesucristo. Ahora, lea el versículo 4, lo siguiente. Dice, número 1, número 3. Lo primero es, el perdón. Lo segundo es, el saldo. Lo tercero es, el rescate del hoyo en el que tú estás. Ahora mira lo que dice, en el verso 4, lo siguiente. Él va a coronar tu vida de favores y de qué? De licordia. Yo le pregunto. Todos los que estuvimos viendo la noticia, hasta que se nos fue la luz, hicimos provisión, porque sabíamos que de Irma no nos sacaba nadie. O sea, ya Irma estaba en un punto, que saliendo de Cuba, era para acá. Derecho por el mismo mundo. Ahora mira lo interesante. Aquí es que uno no se puede dormir en la vida. Por donde pasó, fue donde nunca pensaba que iba a pasar. Agarra. Ahora mira lo otro ilógico de la vida. Escuche esto. Quizás nadie se lo va a decir, y lo voy a decir hoy, y es la única vez que lo voy a decir. Agradezcanle a Cuba. Porque lo que desvió que entrara aquí, fue Cuba. Y disminuyó la categoría. Oí, y que bajó la categoría. Y si eso lo agarró por afuera, imagínese que se le agarró por él. Señores, escúcheme. Cuando usted vaya a mandar, o a recargarle el teléfono a la familia suya, ya, recáguelo con gozo. Porque hay que agradecerle a esa gente. Doble. Porque esto venía, esto no lo quitaba a nadie. Ahora, ¿quién fue que le hizo ese viento así? Para allá. Dios. Dice el verso 4 en la parte final. Te voy a llenar de favores, ¿y de qué? Y de misericordia. Y de misericordia. Ha sido que va misericordioso por nosotros. Sí. Yo hablaba hoy con la gente de Puerto Rico, y me decían, Pastor, ¿Dios tuvo misericordia de Puerto Rico? Dominicana. Dominicana. Dios tuvo misericordia de Dominicana. Señores. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos también. Y Dios dice, no solamente te voy a bendecir, no solamente te voy a perdonar, no solamente te voy a sanar, no solamente te voy a rescatar. Voy a llenar tu vida de favores. Y cuando Dios da esos cuatro pasos conmigo, entonces yo tengo que dar un paso. Dice el versículo 5. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Agradecer a Dios, porque Él sacia de bien tu boca, señores. Él rejuvenece la vida de nosotros como un águila, señores. Ahora, ¿qué es lo que hace que la vida mía rejuvenezca? Es que cuando yo siento que Dios está conmigo, yo me voy a preocupar menos. Hice provisión. Nosotros teníamos, me chavilla, preparado dos mochilas. Nosotros parecíamos que estaba listo para la persecución. Me chavilla, había preparado dos mochilas. Había metido ropa seca en bolsa sin flojo. Había metido ropa de Gabi. Todas las cosas. Teníamos dos mochilitas y una cosa sin flojo, un documento, para salir corriendo, para que nos agarraran a la persecución. Estábamos listos nosotros, ¿no? Y con toda esa provisión, todavía había nervios. Todavía había preocupación. Porque ustedes saben que las casas de nosotros aquí, no son como las casas de los países de nosotros, que las hacen de placa, que las hacen de concreto. Aquí usted la mira más la casa y lo que se da. Esa es la gran realidad. Ustedes votan lo bonito, ¿no? Esa es la gran realidad. Y entonces está muy preocupado por la casa de nosotros, que nos la miraran más el Irma y que la tumbaran. Pero yo tenía una tranquilidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando usted confía en el Dios del cielo, Jehová rejuvenece la vida suya y le da paz. No deje de preocupar, no deje de poner la tormentera, hice toda la provisión. Pero cuando usted hace la parte humana, no se preocupe por la parte divina, porque usted no puede hacer la parte divina. La parte divina solamente la hace Jehová, verá que es el que siempre nos bendice, señores. Ahora, deje el capítulo 103 y vaya ahora al versículo que quiero compartir final con ustedes. El 8. No, váyase al capítulo 34. Y cuando usted vea el primer versículo del capítulo 34 de Salmos. Salmos, capítulo 34. Salmos, Salmos, estábamos en el 103, ahora baja el 34. Porque como Irma bajó de categoría, nosotros también bajamos del capítulo 1. Entonces pasamos del 103 al 34. Y mire lo que dice, comenzando el versículo 1. Dice el texto, repita a donde está el punto y coma conmigo, que es la primera frase. 1, 2 y 3, diga conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Uy, eso sí duele. Porque la gente cuando está en crisis, no bendice, maldice. Si usted va a un lugar, la palabra bendecir es una palabra compuesta. La palabra maldecir es una palabra compuesta. Bendecir significa hablar bien de alguien, bendecir de alguien. Y maldecir es hablar o decir algo mal de otra persona. Y normalmente la gente que en el capítulo 103 se dio cuenta que Jehová bendice porque perdona mis pecados. Que alabaré a Jehová porque me sana. Que alabaré a Jehová porque me rescata. Que alabaré a Jehová porque me llena de favores y misericordia. Pero inmediatamente viene la crisis en vez de bendecir, ¿qué hace? Maldecir, 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 maldecir. Capítulo 34. Ese capítulo, ese versículo 1, el capítulo 34. Imprímalo en grande en la nevera. Y póngale abajo, atentamente Jehová, patirma. ¿No? Atentamente de Jehová para mi enfermedad. Atentamente de Jehová para mi crisis económica. Atentamente de Jehová para mis hijos. Atentamente de Jehová para mi matrimonio que está en crisis. Dígale a todos ellos lo siguiente. Versículo 1. ¿Bendeciré a Jehová cuándo? Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te bendijo? Decíamos que cuando usted bendice a alguien, la palabra veraca conlleva de que yo voy a compartir lo que quiere. Déjenme ponerle la palabra más sencilla. La palabra hebrea veraca. Lo que quiere decir es, voy a compartir la bendición que Dios me está dando con alguien. Eso es más o menos la traducción cercana que significa. O sea, lo que Dios me está dando, lo paso a alguien. Pero cuando yo entiendo que voy a pasar la bendición de Jehová, también yo bendigo a Dios. Y dirá, pastor, ¿y cómo yo bendigo a Dios? Alabándolo. Por sus grandes favores. Alabándolo porque me sana. Alabándolo porque me perdona. Alabándolo porque su misericordia está conmigo. Escúcheme esto. Y esto le va a cambiar todo el formato de adoración que usted tenga. Escúcheme. Cuando usted canta, usted está bendiciendo a Dios. A una letra. A una letra. Entonces no se quede callado. Lo que tiene hoy. Escúcheme. Si usted no se sabe el canto, tararelo, tararelo. Si no sabe el canto, por lo menos haga mueca. Si no se sabe la letra, por lo menos abra los ojos, sonría. Porque cuando yo alabo y canto, estoy bendiciendo a Dios por su maravilla para conmigo. Ahora mire lo que dice el texto. Versículo 1 del capítulo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará. Hay una palabrita ahí que me llena de gozo. ¿Qué dice? Estará de continuo o siempre donde. Lo que está diciendo el texto, amada familia, es que yo debo bendecir a Jehová all the time, 24 hours in the day, 7 days in a week. Lo que está diciendo el texto bíblico, yo debo bendecir a Jehová todos los días de mi vida. Cuando yo me levanto, bendiga. Cuando usted esté en el trabajo, bendiga. Cuando usted salga y que se encuentre con el tapón, bendiga a los que vienen viajando, bajando de Georgia, de Atlanta, de South Carolina, de Orlando, que vienen bajando para acá. Que hay unos trancones ahora mismo. Cuando usted se encuentre en ese trancón, bendiga. Porque está vivo. Porque la misericordia de Dios está con nosotros, señores. Y dice, voy a alabar a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Pastor. Entonces debo alabar a Jehová, aunque mi esposo no alabe. Sí. Pastor, debo alabar a Jehová, aunque mi esposa no alabe. Sí. Pastor, debo alabar a Jehová, aunque mis hijos están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Sí. Pastor, debo alabar a Jehová, porque me dijeron que no hay trabajo hasta el nuevo aviso. Sí. Porque quien dijo que usted lo mantiene solamente el trabajo donde tiene, que lo mantiene Jesucristo. Y el Señor va a hacer su visión de la forma que sea, con un fútbol, con una vecina, con un amigo. Yo he visto la mano de Dios sobrando a favor de nosotros. Y Dios utiliza métodos tan interesantes para bendecir. Es más, cuando no hay comida para mandarle, Dios le quita la orden. Amén. Amén. Veo algo que lo estoy diciendo. Amén, pero un amigo bajito. Amén. Señores, pero déjenme decirles que esa es la gran verdad. ¿Usted sabe cuánto cuesta ahora una cirugía? Que le están haciendo a la gente, que es la más famosa ahora mismo, para que le cierren el estómago, para ellos comer menos. Nada más me he comido. Yo oro porque le quita el hambre y me dan los dineritos a mí para la iglesia. Cuando, óigame, puede que yo hacer eso o no lo puede hacer. Señores, Dios se especializa en convertir las tragedias en mis visiones. Amén. Ahora, del Salmo 34, hay algunos versículos que usted nunca se imaginó que estaba en el Salmo 34. Ya leyó el número uno. El uno que dice, bendice alma mía, Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Miren lo que dice el 7. El ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen y... ¡Ay, señores! ¡Cállate que lleva adelante! Yo no sé, si usted se ha gozado de la Biblia, como me la uso yo. Yo no sé, yo quisiera como cogerle y ponerle el chip mío. Ahí tiene. Toma, formatea a Armando Cruz, formatea a Armando Cruz, formatea a Armando Cruz, formatea a Armando Cruz. Para que se le metan este gozo. Usted sabe lo que es saber que usted va a andar por la vida y que Jehová nos va a defender a nosotros. Amén. Yo le doy gracias a Dios por el cuerpo que tengo. Yo no le tengo miedo a lo goleado. Porque la primera historia que me aprendí fue la de David. Con una pedraga en el nombre de Jesucristo. No le tengo miedo a lo goleado. No tengo el cuerpo, pero una cosa tengo, la unción de Jehová. Y tengo a uno que dice en el reciclo 7, que no solamente acampa, no dice, next to me. No dice, no dice, not too far from me. Dice, acampa donde, alrededor mío. Y si está alrededor mío, dice el texto, no solamente la gente le va a temer, sino que Jesucristo me va a defender. Ahora lea el versículo 19. Leyó el 1, leyó el 7, el capítulo 34 de Salmos. Ahora quiero cerrar con el versículo 19. Dice el texto bíblico. Le voy a decir tranquilo, que se me va a la adrenalina, para que usted lo entienda y lo que está en las redes también. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, te lo entiendan a Jehová. Amén. 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 Yo sé que usted vino esta noche afligido. Yo sé que usted vino esta noche preocupado. Hoy hablaba con alguien que se cierra mi vida, por teléfono. Y yo le decía, mira, Dios te va a librar de tu oficina. Amén. Porque yo no lo predico, hermano, yo lo creo. Amén. Escúcheme. Cambie el versículo que iba a imprimir en la nevera. Y ponga esto en el versículo 19. Muchas. No dice una. No dice dos o tres. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, te librará Jehová. Amén. Yo alabo a Dios porque Jehová ha librado a su iglesia de los peregrinos. Amén. De este fuerte huracán. Amén. Amén. Tenemos que dar una mala noticia. Viene otro. Y el que viene no se llama Cate ni José, que son los que vienen de camino. Viene dolor por la vida de nosotros. Van a venir seres queridos que van a enfermar. Amigos cercanos de nosotros que nos van a dar una mala noticia. Gente de nuestra iglesia, el diablo la va a sabantear fuertemente. Y algunos de ellos hasta van a salir de la iglesia. Porque se les va a olvidar el versículo 19 del capítulo 34. No importa la cantidad, no importa la constancia, no importa las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Amado amigo que está en las redes sociales ahora, quiero hacer un alto con la iglesia y hablarte directamente a ti. No es casualidad que hayas sentado la transmisión. Usted no se imagina lo que tuvimos que hacer esta noche para que la transmisión llegara hoy a donde tú estás. Pero Dios lo hizo con un solo propósito. Es para que no olvides que Jehová no solamente te perdona de tu pecado. Que Jehová no solamente te sana de tus tolencias. Que Jehová no solamente te va a sacar de ese hoyo, de los vicios, de la mala decisión, de la promiscuidad, de la adulteria, de la fornicación, de las borracheras. Jehová te va a llenar de favores. Pero esta noche tú tienes que tomar una decisión. Reconocer dos cosas. Uno, que las aflicciones que están pasando son muchas. Y número dos, que no importa cuántas sean, de todas ellas te va a librar Jehová. Amén. Por eso yo quiero invitar a los hermanos de la iglesia que están aquí. Hoy no se van a levantar a abrir conmigo aquí al frente. Hoy vamos a ser más tecnológicos. Entra a Facebook, a donde está la tradición ahora. Y ahí donde está la ventana, debajo de donde está la cara bonita mía. Escriba esta palabra. Yo soy Arnaldo Cruz. Usted pone su nombre. Digo, de todas mis aflicciones me va a librar Jehová. Amén. Y yo quiero que usted, amigo, que esté en las redes, haga lo mismo también. Escribe el nombre suyo. Es más, escribe el país si es necesario. Y dígame, de toda la aflicción que estoy sufriendo, una cosa estoy seguro. Jehová me va a librar de todas ellas. Esta noche tenemos que salir confiados, contentos, seguros, de que de todas ellas lo va a librar el Dios de la salvación. Si usted no tiene, como Josefina, que me dice que es mala con la tecnología. Entonces, Josefina, mira para atrás que nadie es buena. Y dile a nadie que ponga el nombre tuyo. No tiene ahí. Y dile que ponga el nombre tuyo. Y diga, yo, a nombre de Josefina, yo quiero que Jehová me libre de mi aflicción. Señor, no podemos seguir permitiendo que los vientos huracanados nos quiten la confianza en Dios. Usted ponga su tormentera, cúbrase con la gloria de Dios. Usted haga provisión de palabra de Dios. Ore, comuníquese con Dios. Pero cuando usted haya hecho todo eso, entonces no se olvide el recinto 19. No importa los vientos de aflicción que el huracán traiga. De todos ellos me librará Jehová. Esta noche, hermanos, vaya a casa seguro que Jehová los está librando. Vaya a casa seguro, como dice el versículo 7. Los que confían en Jehová, Jehová acampa alrededor de ellos y Jehová los defiende. Allí escríbe tu nombre al terminar esta transmisión. Yo voy a enviar un mensaje en más o menos una hora diciendo, oré por las personas que escribieron allí. Para que Jehová hoy te fortalezca. Para que Jehová hoy te llene de su gracia. Para que no importa lo que estés pasando, la bendición de Jehová esté con cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree eso? Me salió flojo la mente. ¿Usted lo cree eso? Entonces, repita conmigo. Muchas son las aficiones del justo. Repita conmigo. Muchas son las aficiones del justo. Pero de todas ellas, Jehová me librará. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Bendito Dios y Padre amado. Esta noche, hemos hecho realidad un canto que muchos sábados el grupo de adoración de esta iglesia ha cantado. Y el canto dice, alma mía, bendice el nombre de Jehová. Apliquidos, golpeados, los huracanes del secularismo están sacando nuestros fundamentos y nuestras raíces espirituales. De todos los vientos contrarios nos librará Jehová. Por eso Padre eterno, en esta hora hay alguien que solamente tú conoces su historia frente a su teléfono. Que solamente tú conoces su historia que va manejando por la carretera escuchando la transmisión. Que solamente tú conoces su historia que está frente a su televisor. Y tú sí conoces los vientos contrarios. Pero hoy ha tomado una gran decisión. Bendecir a Jehová en todo tiempo. Por eso Padre amado, esta noche, mi alma bendice y alaba el nombre del Señor. Porque ha sido bueno por nosotros. Porque nos cuida. Porque nos sanas. Porque nos perdonas. Porque nos rescadas de los hoyos. Que muchos de nosotros, nosotros mismos hemos cavado. Padre eterno, ya este canto no será uno más del grupo de adoración. Señor, hoy, alma mía, bendice en todo tiempo el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu bendición. Amén. Bendice cada corazón al terminar esta transmisión. Que ellos puedan cerrar sus ojos escuchando. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová hoy haga resplandecer sus rostros sobre ti. Y hoy tenga de ti misericordia. Que Jehová hoy acabe alrededor de ti. Y ponga en ti. Siempre ponga en ti. Amén. 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 Y amén. 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 Gracias por ver el video.